Éxito rotundo en la decimoséptima gala de IMAX Televisión, marcada por el reconocimiento a los sanitarios y a los cuerpos de seguridad. Con la pretensión de ir en el camino hacia la normalidad y con el apoyo a una cultura segura, se celebró el pasado viernes la gala de IMAX Televisión que alcanzó su decimoséptima edición. Unos premios que se celebraron en los estudios de la propia cadena, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. A diferencia de otras ediciones, esta gala, retransmitida en directo por IMAX Televisión, no abrió sus puertas al público general, contando con la presencia de los premiados, autoridades y patrocinadores a los cuales a sus llegadas se les tomó la temperatura. Entre otras autoridades asistieron la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, la subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, María Ángeles Herreros, el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, la eurodiputada Cristina Maestre, la alcaldesa de Puerteano Isabel Rodríguez y el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez. Unos premios que reconocen la labor, la entrega y la profesionalidad de los servicios sanitarios y de los cuerpos de seguridad. En este sentido, fueron premiados Sanitarios de toda España, Cuerpo de Policía Local de toda España, Policía Nacional y Guardia Civil. Se abría la velada con la actuación del cantante ciudadraleño Sergio Romero. Que soy hombre y no de hierro, y hoy daría al mundo entero, por no verte nunca más. Al que le seguía la cantante de copla, Laura García. Cuando caminas con la vida firme, piensas que sientes todo y lo mejor. Tras estas dos adoptaciones, llegaba uno de los momentos más emotivos de la noche a dar paso a un vídeo editado por el canal de televisión, mostrando imágenes de los momentos más duros vividos durante los meses de confinamiento y dando gracias a todos los colectivos que están sumando sus esfuerzos para frenar la COVID-19. Gracias. Sonaría después el hino español para dar paso al primer premio de la noche para el cuerpo de la noche. El grupo de policías locales de toda España, que recibió en su nombre el inspector jefe de la Policía Local de Puerto Llano, Antonio Fernández. Le hacía entrega del premio la primera edil de la ciudad minera, Isabel Rodríguez. Autoridades, vecinos, amigos, me llena de orgullo y satisfacción recoger este reconocimiento en nombre de la policía local, de las policías locales de toda España, que cada día desempeñan una importante labor en un gran número de pueblos y ciudades de nuestro país. Con el permiso de todas ellas, agradezco este premio de Más Televisión, que representa el esfuerzo, la entrega y dedicación de más de 60.000 profesionales, hombres y mujeres, dispuestos cada día a dar lo mejor de sí mismos por los vecinos de su localidad. Reconocimiento al trabajo desempeñado en la primera batalla de esta pandemia, pero les pido fuerza, ánimo y, ante todo, responsabilidad, ya que la segunda batalla acaba de comenzar en esta guerra de duración incierta. Bajo el paraguas del personal sanitario, nuestros héroes de primera línea encontrarán siempre a las policías locales para guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, contribuyendo a mejorar la convivencia. Quien me conoce sabe que me siento muy orgulloso de ser de donde soy. Soy muy de lo nuestro. Por eso le pido a Más Televisión que sigan siendo ellos mismos, ya que son una parte muy importante de lo nuestro. Muchas gracias. El segundo reconocimiento de la noche fue para los sanitarios y sanitarios de toda España. Lo recogió en nombre de todos ellos la supervisora del SAU del Hospital Santa Bárbara, Paula García. Le entregó el premio Cristina Maestre. Buenas noches a todos. Bueno, yo no tengo un discurso tan preparado porque, bueno, la verdad que solamente quisiera agradecer en nombre de todos los profesionales sanitarios de toda España, en nombre de la gerencia integrada del Hospital de Santa Bárbara en Puerto Llano y agradecer este premio que Más nos ha concedido, a nuestro trabajo, a nuestra solidaridad. Y ojalá no nos hubiesen tenido que premiar en estas circunstancias, pero esto ha sido así. Y me gustaría, pues eso, en nombre de todos mis compañeros, daros las gracias y continuar, que todos continuemos haciendo las cosas bien y los profesionales nuestra labor, que la hacemos desde el corazón y por el bien de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Llegaría el tercer premio para el Cuerpo de la Policía Nacional, que recogió José Alberto Camacho, comisario jefe provincial. Le entregó el premio Carmen Teresa Almedo. Autoridades, señoras y señoras, Julián, buenas noches. Como comisario jefe provincial de Ciudad Real y en nombre de los más de 67.000 hombres y mujeres que componemos la Policía Nacional Española, agradezco el reconocimiento que esta noche nos hace IMAX Televisión por el trabajo que venimos realizando durante estos duros meses de pandemia. Los Policías Nacionales tenemos una profesión maravillosa, pero difícil. Una profesión dura, que está cargada de responsabilidades y de obligaciones. Por eso, la Policía Nacional ha estado, está y estará en esta primera línea de lucha contra el coronavirus. Y quiero poner en valor el trabajo de todos los efectivos del cuerpo que ponen por delante el compromiso de su trabajo al riesgo de poder contagiar a sus propias familias. Y ello, en aras, a garantizar la salud de nuestros conciudadanos. Pero en esta lucha no estamos solos. Formamos parte de esa trincherra de contención que desde distintos ángulos trata de combatir y de vencer al virus. Y que hoy, igualmente, también se reconoce su trabajo. Y aquí quiero agradecer, personalmente, el titánico esfuerzo y compromiso del personal sanitario, pues se están dando lo mejor de sí mismos en esta impresionante batalla contra el virus y en cuyas manos todos nosotros tenemos que ponernos al ser los garantes de velar por nuestra salud. Muchas gracias. Este tipo de reconocimientos viene a representar algo muy importante para nosotros, como es el cariño de los ciudadanos hacia la Policía Nacional. Los policías nacionales somos servidores públicos que prestamos servicio con total dignidad, entrega y lealtad. Y este gesto supone un impulso para redoblar nuestro compromiso con la ciudadanía y proteger la ley ante cualquier desafío. Pero no olviden que la Policía Nacional, además de estar en esa primera línea de lucha contra el virus, debe de luchar contra la delincuencia y que tenemos que seguir trabajando en nuestras ciudades para prevenir e investigar cualquier tipo delictivo de los que sean víctimas nuestros ciudadanos. Y también, diariamente, debemos de estar en máxima alerta para prestar nuestro auxilio y apoyo a las personas más necesitadas y más vulnerables. El final siempre es el mismo, siempre tiene el mismo dibujo. El policía auxiliando al ciudadano, el policía previniendo el delito, el policía auxiliando al ciudadano, el policía esforzándose en la investigación, el policía manteniendo el orden y el policía garantizando la seguridad pública. Por eso, y como reflexión, quiero señalar que todos los ciudadanos debemos de pensar en el gran riesgo que los actos incívicos y responsables de algunos suponen para nuestros mayores, para nuestros enfermos, para nuestros trabajadores sanitarios y para nuestros vecinos. Y que ante estos actos detectables se encontrarán de frente con la policía. Que, como siempre, tratará de que se cumplan todas las disposiciones que sean decretadas por las autoridades sanitarias y por las autoridades judiciales. Y termino. Lo que más le reconforta a un policía es el cariño de aquellos a quienes defiende. Muchas gracias. El cuarto y último premio de la noche fue para el cuerpo de la Guardia Civil que recogió el teniente coronel jefe de la Comandancia de Ciudad Real, Juan Antonio Valle, le entregó el premio a María Ángeles Herreros. Buenas noches. La cartilla de la Guardia Civil, que es un compendio de los valores de este cuerpo, redactada hace 175 años por nuestro fundador, el Duque de Ahumada, y que, pese al tiempo transcurrido, mantiene toda la validez, dispone en su artículo sexto que el Guardia Civil procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido. En nombre de los Guardias Civiles que componen la Comandancia de Ciudad Real y en el mío propio, quiero agradecer a IMAX Televisión este premio, premio que confirma que hemos conseguido ser pronóstico feliz para el afligido y reconoce el esfuerzo y dedicación que la Guardia Civil de esta provincia ha invertido en la lucha contra la pandemia, asumiendo, en muchos casos, cometidos que no son propios y que demuestran la excelente versatilidad de la institución. En resumen, han sido más de 45.000 actuaciones relacionadas con la pandemia que van desde el reparto de comida y medicamentos a personas aisladas o desfavorecidas a los controles de movilidad. Pero también el virus ha causado daños en las filas propias. Así, más del 20% de la plantilla ha sufrido la enfermedad. Y desafortunadamente, en este trance, hemos perdido a dos compañeros muy queridos, el Cabo Mayor Francisco Castro y el Guardia Civil Francisco Javier Collado, a quienes desde aquí les rindo mi reconocimiento y un recuerdo emocionado. No quisiera olvidar a las familias de los hombres y mujeres que componen la Guardia Civil, que han sufrido y sufren la incertidumbre durante su ausencia, mientras aquellos prestan servicio y que a su vuelta aceptan con resignación el riesgo de una hipotética sobreexposición al virus. Vaya para ellas mi más alta consideración. Para concluir, quiero hacerlo de nuevo con la cartilla del Guardia Civil, que en su artículo séptimo dispone que, cuando tenga la suerte de prestar algún servicio importante, si el agradecido le ofrece alguna retribución, nunca debe admitirla. El Guardia Civil no hace más que cumplir con su deber y si algo debe esperar de aquel a quien ha favorecido, debe ser solo un recuerdo de gratitud. Muchas gracias. Tras los premiados llegaría la actuación de Clodo. ¡Clodo! Un fuerte aplauso, por favor. Sí, sí. Ahora sí, venga. Animándolos. Arriba. ¡Eh! ¡Eh! Necesito veros. Necesito que os animéis. Que lo pasemos bien. ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! Venga, arriba, arriba. Vamos a animarnos. Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar y seguidamente la del mago Tután quien actuaba por primera vez en tiras castellano manchegas. ¡Uf! Por mi baile, ¿verdad? Lo mismo, ven aquí conmigo. Primero lo hago yo, después lo haces tú. Levantaremos un poco el vaso. Daremos, primero lo hago yo, daremos la vuelta al vaso y el agua se habrá evaporado. Te toca, Julián. ¡Ay, ay, ay! Aléjate un poco, Irene. No lo sé, ¿eh? ¡El traje que es de Sisto! ¡Vamos, Julián Paliente! ¡El traje de Sisto! ¡Fuerte aplauso para él! Llegaría, pues, el momento en el que el consejero delegado de IMAX Televisión, Julián Camacho, tomó la palabra con dos mensajes claros, que los políticos se pongan de acuerdo y que se ayuda a las empresas. Señora subdelegada del Gobierno, miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como local, diputados, diputadas, senadores, senadoras, alcaldes, señor presidente del Partido Popular Regional, concejales, amigos de SOS Talavera, amigos y amigas, espectadores de IMAX Televisión que tienen el placer, supongo yo, de vernos esta noche en riguroso directo. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Es más que evidente que el COVID-19 nos ha cambiado la vida a todos, en mayor o menor medida, pero nos la ha cambiado a todos. Han venido a quedarse las mascarillas, la desinfección de manos y la distancia entre personas, incluso, desgraciadamente, con la llegada de la vacuna. Sopesé, sopesé mucho la realización de esta 17 gala de IMAX Televisión y al final, al final me dije, hay que ir a la normalidad. Hay que dejar de tener miedo. Hemos de vencer al virus, eso sí, con las máximas medidas de seguridad en todo momento, pero tenemos que mirar hacia adelante. Ya no valen, señoras y señores, ya no valen las lamentaciones, ni tan siquiera acordarse de las improvisaciones que las hubo y de la falta de material que lo hubo. Ya solo hay que mirar al presente y al futuro, porque unidos somos más fuertes. Yo me pregunto cada día y en este medio, en IMAX Televisión y en Onda Cero Puerto Llano, que tengo el placer de hacer un programa diario, ¿qué tiene que ocurrir en este país para que todas las tendencias políticas se unan en pos de sacar al país de la debacle sanitaria, económica y social? ¿Qué tiene que ocurrir? Es que más de lo que está ocurriendo, más de lo que está ocurriendo ya es imposible. Por otro lado, quiero aprovechar este foro para decir que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, no podemos aguantar más. No podemos aguantar más la grave situación que la pandemia nos ha producido, pero a todo esto, señoras y señores, se unen las presiones de Hacienda y la Seguridad Social con una voracidad con una voracidad tal que pueden acabar con la gallina de los huevos de oro. Creo que las pymes han de asumir la presión fiscal, indudablemente, aunque sea la más alta de Europa en función de las prestaciones que recibimos, pero tengamos en cuenta que la gran mayoría de las empresas han bajado sus ingresos en torno a un 80 y un 90%. ¿No creen ustedes que en esas circunstancias tanto la Hacienda como la Seguridad Social deberían ser más flexibles con los pagos? Cuando el jurado de estos premios se reunió y dio a conocer los mismos, nos llamaron muchos colectivos indicando con enfado que ellos también habían contribuido a la ayuda y la verdad es que llevan razón. Hicimos entonces un estudio y comprobamos que en España había más de 5.000 colectivos 5.000 colectivos que de una u otra forma habían ayudado en la pandemia. Desgraciadamente no podíamos premiar a los 5.000. Por eso yo os voy a pedir un fuerte aplauso porque debemos agradecer con ese aplauso la contribución de tantos y tantos colectivos que han estado presentes en esta pandemia. España está llena de buena gente de gente noble y yo creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos de ser españoles. Y más televisión ha querido acordarse de los que cumpliendo con sus obligaciones profesionales han estado al pie del cañón con entereza con dedicación sanitarios de toda España policías locales de toda España policías nacionales del Estado Español y Guardia Civil de España. A todos este sencillo porque en el fondo es un sencillo homenaje que nos sale créanme del corazón. Muchas gracias y que Dios les proteja a todos. Posteriormente tomaré la palabra a la delegada de la Junta en Ciudad Real Carmen Teresa Olmedo quien pondría de manifiesto el esfuerzo que hace e hizo el gobierno regional subvencionando a autónomos y pequeños empresarios durante esta pandemia. Y puesto que el consejero delegado ha tenido la posibilidad de saludar a todas las autoridades y a todos los que nos acompañan hoy aquí no voy a incidir en esos saludos simplemente saludarte a ti Julián y a todo el equipo por ese magnífico trabajo que año a año hacéis no solamente en la organización de esta gala sino en el día a día. Ese trabajo que desde las administraciones solo tenemos que agradecer puesto que sois el hilo conductor de todas aquellas noticias esperemos que a partir de ahora sean todas buenas ese es el trabajo que estamos haciendo desde las diferentes administraciones para que los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Llano de la provincia y de toda Castilla-La Mancha puedan salir de este bache y que volvamos a esa normalidad que todos ansiamos una normalidad como la de antes no esta nueva normalidad en la que este virus nos ha metido y que hace que hoy pues en vez de abrazarnos en vez de besarnos en vez de vernos las caras pues tengamos que asistir a una gala con esta mascarilla y sobre todo con esa distancia social que tengo que decir que a los castellanos manchegos no nos gusta porque somos gente de cariño y somos gente de unión. quiero desde aquí felicitar a los diferentes cuerpos de seguridad que han sido premiados y como no también felicitar a todo el colectivo sanitario un colectivo que tengo que decir que ha estado a la altura de las circunstancias y todos en general bueno pues nos han demostrado que en este país que en Castilla-La Mancha tenemos magníficos profesionales que hacen cumplir la ley y sobre todo que nos cuidan no solamente como resultado de esta pandemia sino en el día a día en el día a día que como digo espero que volvamos poco a poco a bueno pues a ver esos hospitales pues con con lo habitual con esos cuidados que no tengan nada que ver con este maldito virus que nos ha cambiado la vida y que espero y les pido de corazón que no les cambie el carácter que sigamos siendo estas personas solidarias amables y cariñosas y en esos reconocimientos como decía Julián es muy difícil llegar a todos pero yo quiero tener también un reconocimiento para todos aquellos empresarios y empresarias que han estado aguantando el tirón de estos seis meses y que unas veces pues con los negocios abiertos otros con los negocios cerrados o otros con los negocios a medio gas o a menos de medio gas han estado aguantando intentando dar gasolina económica dar dinero a esto tan importante que es el día a día para eso desde el gobierno regional hicimos una serie de ayudas hicimos una serie de trabajo porque durante el confinamiento si algo hemos tenido desde el gobierno regional es que no hemos estado parados no nos hemos encerrado en casa no nos hemos confinado y hemos trabajado día a día para ver de qué manera podíamos ayudar a esas personas que bueno pues intentaban levantar la persiana día a día y unas veces por las circunstancias del estado de alarma y otras pues porque el confinamiento hacía que los ciudadanos y ciudadanas no salieran de su casa bueno pues no tenían la posibilidad de seguir aguantando la marcha de ese negocio dentro de esas diferentes ayudas dentro de esas diferentes subvenciones que desde el gobierno regional pensamos nos preocupamos muy mucho de los autónomos y de los pequeños empresarios unos autónomos y unos pequeños empresarios que ante estas circunstancias carecían de los riñones como decimos en la mancha suficiente para sacar adelante sus propios negocios y han sido 80 millones los que hemos puesto a disposición del gobierno regional perdón de los autónomos y pequeños empresarios desde el gobierno regional 21 en la provincia de Ciudad Real y aquí en Puerto Llano ha sido un millón y medio en el que ha llegado a todos los autónomos y pequeños empresarios yo creo que es un esfuerzo importante compartido con ellos y que ese trabajo conjunto de las administraciones en este caso del gobierno regional que yo tengo el honor de representar en esta provincia ha hecho que día a día podamos seguir poco a poco avanzando a esa normalidad yo como representante de la autoridad sanitaria que soy también tengo que hacerles una petición ese esfuerzo que ya hemos hecho durante este verano ese esfuerzo que hicimos en el confinamiento no servirá de nada si no mantenemos las distancias nos mantenemos esa higiene de manos y todas las medidas que desde el Ministerio de Sanidad se nos se nos piden por eso encarecidamente les pido que respetemos esas medidas para que poco a poco podamos salir cuanto antes de esta situación en la que nos encontramos quiero en nombre del presidente una vez más felicitar a los premiados agradecer el trabajo que han hecho todos y cada uno de los ciudadanos de Puerto Llano de la provincia de Castilla-La Mancha en esta situación y decirles que es un orgullo poder decir que soy castellano manchega porque durante esta pandemia hemos demostrado que podemos estar a la altura muchísimas gracias por su parte el presidente de la Diputación Provincial ponía de manifiesto el buen nacer de los medios de comunicación durante la pandemia al mismo tiempo que asumía responsabilidad como gobernante de llegar a acuerdos para atajar el problema de la COVID-19 no quiso olvidarse caballero de todos los colectivos que trabajaron en primera línea haciendo mención a los agricultores entre otros mencionó como también lo haría la alcaldesa de Puerto Llano minutos después la importancia de mantener una cultura segura es que pensaba que el evento era al aire libre y me puse una camiseta como los de pueblo termal por prever que podía hacer calor y entonces pues no que piensen ustedes que tengo en este sentido ningún síntoma por otra parte como bien sabe mi mujer mi mejor compañero durante toda la pandemia es el termómetro no lo he dejado desde el 14 de marzo y lo llevo siempre conmigo bien pero más aparte es verdad que estamos en un momento complicado desde luego recordaremos se recordará en la historia de esta provincia Julián que se paró todo que no se celebró desde luego los eventos relacionados con el Santo Goto ni con la Virgen de Gracia fiestas de septiembre los toros de Almodóvar pero la gala de Imas sí necesariamente la gala de Imas estuvo en esta ocasión también y eso pone muy en evidencia que sin duda soy gente pertinaz en el empeño de mantener una actividad que por otra parte también es esencial en una noche en la que hemos celebrado hemos reconocido a quienes han sido esenciales y yo me sumo a ellos a los que aprecio respeto y tengo en una enorme consideración quiero también reconocer a quienes resultáis esenciales en tiempos de pandemia y siempre en democracia es fundamental los medios de comunicación y los medios de comunicación provinciales locales por decirlo de alguna manera resultáis imprescindibles hacéis un trabajo que no siempre está suficientemente bien reconocido que desde luego se produce con enormes dificultades económicas pero que resulta esencial para que podamos poder decir con claridad que vivimos en nuestra provincia una sociedad plenamente democrática estamos en un momento complejo verdaderamente hay dificultades en todos los sectores todos los colectivos organizaciones asociaciones de todo tipo tienen reivindicaciones en este momento es verdad es así la inmensa mayoría de ellas justas pero también quiero que entiendan las dificultades para quien tiene que tomar decisiones de una manera o de otra en tiempos como estos es verdad que esta es una lucha colectiva ciertamente que depende de todos los otros que verdaderamente los gobernantes Julián tenemos una obligación en esta medida en este sentido yo lo intento practicar todo lo que puedo de entendernos en estas circunstancias de anteponer los intereses de la colectividad del conjunto de los hombres y mujeres de nuestra provincia por encima de los intereses partidarios de las ideas políticas de los colores es verdad que tenemos la obligación en estos momentos de llegar a acuerdos de intentar superar juntos las dificultades y junto a ese compromiso que tenemos las organizaciones políticas las instituciones también hay un compromiso individual que tenemos todos y cada uno de nosotros de contribuir a luchar contra el virus esto resulta esencial fundamental y por eso estos llamamientos que hacemos tenemos que aunque pueda resultar quizás pesado seguir manteniéndolos es imprescindible que todos y cada uno de nosotros asumamos que al virus se le vence de manera muy sencilla pero a la vez de manera muy contundente muy comprometida cada uno haciendo lo que sabe que tiene que hacer desde luego sabemos que no puede haber normalidad social tal y como la hemos entendido durante todo este tiempo sino que tenemos que dejar de hacer muchas de las cosas que nos definen que nos caracterizan como personas y también como españoles que tiene que ver con nuestra cultura con nuestra tradición y es el momento también de acordarnos de que en peor lo está pasando y esta noche he tenido un enorme placer y me he emocionado con las actuaciones de Sergio de Laura de Clodo del mago Titán en definitiva de toda esa gente de la cultura que resulta imprescindible también en momentos como este absolutamente imprescindibles porque sin cultura no somos nadie y de toda esa gente que hoy no hemos podido premiar porque no podíais premiarlos a todos porque entonces estaríais incumpliendo las normas de sanidad pero que resultan verdaderamente fundamentales y que los hemos tenido que recordar también en esta ocasión me estoy refiriendo a los agricultores a los hombres y mujeres que nos atienden en los comercios a los peluqueros y peluqueras que trabajan íntimamente pegados sin poder mantener la distancia social a quienes nos retiran las basuras los residuos a quienes han mantenido limpias y baldeadas nuestras calles durante todo este tiempo a toda esa gente en definitiva que no ha parado para que nosotros pudiéramos parar a todos ellos quiero dedicarles si me lo permiten el recuerdo el afecto y desde luego la consideración de todos ustedes nada más y muchas gracias por último Isabel Rodríguez agradeció y más televisión su vínculo con Puerto Llano y el haber ofrecido sus servicios en los meses más duros de la pandemia poniendo la televisión al servicio de todos alabó el comportamiento de la ciudad de Puerto Llano durante el confinamiento de la que espera pueda crecer próximamente a nivel industrial a pesar de que solo podemos hacerlo a través de la mascarilla que no podemos ver nuestras sonrisas que no podemos ver nuestros gestos y ni siquiera ese entrañame el abrazo que normalmente nos une empiezo por vosotros Julián por el grupo por la televisión y también por la radio que al final está íntimamente unida a vosotros en mi reconocimiento como alcaldesa por la permanencia de este medio de comunicación en la ciudad es la gala número 17 pero este 2 de octubre se cumplen 18 años que nació que se parió la idea de IMAX Televisión acabáis de cumplir la mayoría de edad y a través de ese esfuerzo que habéis desempeñado tenemos la posibilidad de contar con un medio de comunicación que atraviesa nuestros hogares y que es capaz de llegar una información a la ciudadanía que es capaz de llegar entretenimiento a la ciudadanía y que ha sido un vínculo y un vehículo fundamental en tiempos de pandemia recuerdo que las últimas veces que hablamos justo unas horas antes de declararse el estado de alarma fue precisamente con motivo de otra gala que debía haberse celebrado en el auditorio Pedro Almodóvar la gala de los premios Onda Acero ¿quién nos iba a contar todo lo que llegaría después cuando decidimos anular ese evento que nos iba a convocar ese mismo viernes 13 en el que fue declarado el estado de alarma y recuerdo también y lo digo públicamente porque con eso y más televisión se puso al servicio de la ciudad de Puerto Llano la que con orgullo represento que nada más declararse el estado de alarma Julián en nombre de toda la empresa se dirigió a mí como alcaldesa para decirme que estaba a disposición de la ciudad para hacer llegar cuanta información fuera necesario y que teníamos abiertos sus micrófonos que teníamos abiertos todos los vehículos que podíamos utilizar fundamentalmente los vídeos a través de internet para llegar a la ciudadanía eso es fundamental siempre es importante como decía el presidente de la diputación en democracia contar con medios de comunicación pero la información pública el servicio público de la información es fundamental y en Puerto Llano tenemos la suerte de contar con vosotros y de que prestéis un servicio a toda la comarca y a toda la provincia y aunque haya sido por circunstancias me gusta que nos haya recibido en tus instalaciones porque pone en evidencia el carácter emprendedor de la ciudad de Puerto Llano y de las personas que como Julián se han lanzado a ello porque muestra uno de nuestros buques insignias este polígono industrial la NAVA que espero que en los próximos años que en las próximas ediciones pueda verse todavía reforzado con nuevas inversiones con nuevos proyectos que nos lleguen de entusiasmo porque a pesar de todas las dificultades yo creo que siempre hay oportunidades y esta crisis tan dura en lo social en lo sanitario y también en lo económico sin duda ha puesto en relevancia la importancia de la industria de la que Puerto Llano es capital y de la no deslocalización de algunos sectores porque lo hemos echado en falta porque hemos competido no había medios lo decía Julián pero no había medios porque todo el planeta estaba compitiendo con en algunos casos un solo suministrador y eso ha puesto en evidencia que ese mercado que nos habíamos dado que creíamos que era más competitivo porque ahorrábamos costes ese mercado no ha servido cuando lo necesitábamos para curarnos para la vida y por tanto hay que planificar las economías pensando en la vida de la gente pensando en las personas y yo creo que este país ha aprendido la lección y sin duda Puerto Llano está expectante para atraer industria que genere bienestar que genere nuevos empleos pero que también garantice la seguridad de todo el país en momentos de dificultad enhorabuena por estas instalaciones por esta empresa que ha sabido consolidar como líder del sector audiovisual en la ciudad en la región y gracias por continuar con ese empeño haciendo grande a Puerto Llano con IMAX Televisión muchas gracias Julián me he dirigido a Julián pero me dirijo a todo su equipo a los trabajadores y trabajadoras que día a día están detrás de nosotros para seguirnos para preguntarnos para interesarnos hasta para incordiarnos porque es también esa labor a Julián a Irene a Roberto a todos los que estáis día a día haciendo el trabajo en IMAX Televisión y ahora me dirijo a los premiados para trasladarles todos mi reconocimiento mi admiración y mi respeto éramos muchos creo que hemos sido todos todos los hombres y mujeres de este país lo que hemos dado la mejor versión de nosotros mismos es verdad que a algunos les tocó estar en la primera línea de batalla pero cuando hablamos de patria creo que estamos hablando de eso de todos los hombres y mujeres que formamos este país y de que fuimos capaces todos de sacar la mejor versión de nosotros mismos me emocionaba al ver las imágenes de las ciudades vacías y no podía evitar recordar esos momentos de angustia el jefe de la policía local me acompañaba cada mañana a las 8 de la mañana en reuniones diarias en algunos casos tendríamos que conectarnos varias veces al día para tomar decisiones que en algunos momentos rectificábamos a la hora siguiente de haberlas tomados porque eran verdaderos momentos de crisis de dificultad de duda para intentar acertar en la decisión gracias Antonio por esa labor permanente estando al lado de la administración del ayuntamiento coordinando la seguridad y con Antonio al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado aquí representados y también a la unidad de emergencia que estuvo presente en la ciudad de Puerto Llano muchas gracias inmediatamente inmediatamente después cuando cerramos esa reunión de coordinación la siguiente llamada era el hospital Santa Bárbara y ahí es cuando sufriamos cuando recibíamos los datos la muerte sufriamos con vosotros aunque no estuviéramos cerca gracias pero hay que mirar hacia adelante y hay que mirarlo desde la experiencia de que quien nos habla tiene el honor como les decía de dirigir la ciudad de Puerto Llano de ser su alcaldesa una ciudad cuya tradición más antigua que precisamente este año fue reconocida como bien de interés cultural deviene de una pandemia de una pandemia que asoló nuestra ciudad y de la que 13 familias echaron a rojo y la sacaron adelante siendo hoy como les decía la principal ciudad industrial de Castilla-La Mancha esa inspiración de aquellas 13 familias que forjaron el futuro de nuestra ciudad ese ánimo de reconstrucción de ayuda y de solidaridad es el que ha de marcarnos también en el futuro por eso con motivo de la celebración de santo voto en esta edición quisimos reconocer a todas las personas que habían trabajado y colaborado de una manera u otra en esa lucha en algunos casos en la primera línea y en otros casos en una segunda línea o incluso entre telas entre hilos cosiendo aquellas mascarillas ese movimiento impresionante de mujeres o aquellos ingenieros que salidos del Centro Nacional del Hidrógeno o de Deimos aquí al lado donde estamos controlando el espacio donde estamos construyendo los mejores satélites o uno de los mejores satélites europeos todo eso pasaba en Puerto Llano esos ingenieros se pusieron también a disposición de lo más básico de hacer pantallas que después repartíamos en el mercado municipal a los tenderos que también cada día estuvieron a pie de obra en fin como les decía antes creo que hemos hecho grande esta patria haciendo cada uno de nosotros la mejor versión de nosotros mismos yo sin duda me siento muy orgullosa de la reacción que la ciudad de Puerto Llano en todos los aspectos en el social desde la infancia desde esos niños que solo asomaban a los barcones que solo dibujaban arco iris hasta los mayores que desconcertados ya no sabían en qué día vivimos de todos ellos como alcaldesa me siento orgullosa y de cada uno de los profesionales que hicieron posible que todo funcionara con la normalidad que se podía reaccionar en un momento de absoluta emergencia de absoluta excepcionalidad que nunca hubiéramos imaginado que nos hubiera tocado vivir y mucho menos gestionar me siento orgullosa de la ciudad y agradezco a todos su colaboración se ha referido el presidente de la diputación a la cultura y también los artistas que han pasado por el escenario y este verano dudábamos si articular algún tipo de actividad o no está aquí el concejal de cultura también junto con el concejal de promoción económica la concejala de seguridad dudábamos si organizar o no y como me he puesto un poco ñoña yo con esto del COVID que ya habéis visto que me emociono por cualquier cosa no es el berrinche más grande que he tenido en un acto público en los últimos meses pues les decía aquel día cuando el vicepresidente de la diputación vino a inaugurar una de esas actuaciones en la plaza de la asunción les decía que me había emocionado solo con el hecho de verle salir al escenario porque habíamos comprobado la ausencia de la cultura en todo ese tiempo quiero también hacerme cargo del mismo mensaje que decía el presidente de la diputación la importancia de la cultura como motor económico pero también como una necesidad para nuestra alma creo que todos los que estamos en esta sala de uno u otro modo en aquellos días de angustia tuvimos que recurrir a un libro a una serie a un concierto para sentirnos personas porque no se entiende el ser humano si no es nutriendo el alma con la cultura y el arte así que ánimo a todos los artistas ánimo estaremos apoyando y termino como empezaba reconociendo a IMAX Televisión por esta iniciativa y con un mensaje de responsabilidad está en las manos de todos nosotros esos reconocimientos que se producen aquí en forma de reconocimiento en un monolito con el holograma o el logotipo de IMAX Televisión en el janto voto se tradujo en una antorcha o los reconocimientos del día de la región en una flor esos reconocimientos de la mejor manera que podemos hacerlo es siendo responsables cada uno de nosotros para que ellos puedan trabajar con seguridad eso es lo que pido responsabilidad a todos muchas gracias además Emiliano García Pájens un acto de la Junta el viernes por la mañana mandó unas emotivas palabras a IMAX Televisión en tan importante día recuerdo un reportaje hace años de una televisión de IMAX que se vuelca mucho y siempre la apreciamos de IMAX Televisión sobre la fuente agria que era verdaderamente hermoso y eso me traía al recuerdo las polémicas que me contaba mi suegro el hombre que ya no está cuando fue alcalde y el otro día le recordaba y me hizo mucha ilusión personal recordaba la cantidad de amenazas que tuvo incluso amenazas a veces de vida por reformar el paseo de San Gregorio en su parte primera porque decían que se iba a acabar la fuente agria que se iba a cortar el agua no solo no pasó sino que al contrario se produjo una enorme ebullición del paseo que si ya era importante ahora este en concreto que está al lado de la Virgen de Gracia que es elemental es sentimental es una cosa emocional en donde se hace el voto efectivamente en un pulmón que requería un esfuerzo y que ya que lo hacemos tiene que ser a conciencia y para muchísimo tiempo La velada concluiría con la actuación de Juan Erasmo Mochi Esta gala puede salir adelante entre otros factores gracias al patrocinio de Global Caja Denominación de Origen La Mancha Queso Rocinante y Cooperativa Almazara Virgen de las Viñas hasta el año 2021 que será la gala número 18 de la gran gala de los premios de IMAX Televisión hasta entonces pero que rápido Julián